Hola, bienvenida a esta sala virtual. Mi nombre es Kinet Sinchrom, reclutadora de la Católica. Todavía no has completado tu validación de matrícula. No te preocupes, es fácil y seguro. Para nosotros es muy importante que sepas que no estás solo. Vamos a ayudarte y acompañarte en todo este proceso. Estamos conectados y tenemos a todas las oficinas a tu disposición y a la de todos los estudiantes. Si tienes dudas relacionadas a la beca o ayudas económicas, vamos a referirte para que un representante de esa oficina pueda ayudarte. Saludos y bienvenido a la plataforma de Zoom de asistencia económica. Estoy aquí para asistirte en todo lo que es llenar FAFSA, completar ayudas económicas a través de lo que es correo electrónico, a través de la plataforma de la FAFSA, de los préstamos estudiantiles. Vamos a ayudarte a evaluar lo que es las otras ayudas económicas en la institución, ya sea becas institucionales, privadas, federales y lo que tiene que ver todo lo que es con préstamos estudiantiles y la beca PEL. Si tienes proceso de verificación pendiente, vamos a trabajarlo también para poder asistirte y aplicarte todas las ayudas económicas que te permitan aplicarlas en lo que es el costo de matrícula y poder cumplir tus metas académicas. Si aún no tienes programa de clases o deseas hacer algún cambio en tu horario, en la oficina de primer año hay alguien conectado en este momento para ayudarte. Saludos, hola, ¿qué tal? Soy la profesora Jessica Degró, soy consejera profesional aquí en la institución. En el día de hoy te puedo asistir a realizar tu programa de clases que sea adaptado según tus intereses y a cómo más te sientas cómoda en términos de los horarios, qué te parece. Además, si tuvieras alguna dificultad, alguna confusión en términos de lo que realmente deseas estudiar, no te preocupes, para eso estamos aquí. Vamos a asistirte en ese proceso de toma de decisión ocupacional, porque para nosotros lo más importante es que estudies algo que realmente te haga feliz y te llene como ser humano. Así que cuentas con nosotros en todo momento. Pero si tu caso es que no has completado la entrega de algún documento como transcripción de crédito o certificado de graduación, no te vayas. Te comunico con un compañero de admisiones que gustosamente te asistirá. Hola, bienvenido a la oficina de admisiones. Mi nombre es Ashley Betancourt y es un placer atenderte. En nuestra oficina nos encargamos de recibir los documentos requeridos para el proceso de admisión. Recuerda que para solicitar necesitas completar una solicitud de admisión seguido de enviar la transcripción de crédito y los resultados de College Board, entre otros documentos. Todos estos van a variar según el programa que solicites. Los documentos nos dan la oportunidad de evaluarte para poder darte una contestación a tu solicitud de admisión. Nosotros estamos comprometidos en ayudarte y ofrecerte un servicio de calidad, ofreciéndote las herramientas para que puedas validar satisfactoriamente aunque debas documentos. Tienes hasta el 24 de agosto del 2020 para cumplir con estos. En la oficina de admisiones estamos a tus órdenes. ¡Bienvenido, pionero! Si deseas información sobre pagos o inclusive de cuáles son los pasos de cómo validar, la oficina de tesorería te está esperando. Vamos a transferirte. Hola, mi nombre es Enibel y represento la oficina de tesorería. Un gusto servirte. Aquí te ayudamos a validar tu matrícula. También te orientamos sobre los acuerdos de pago que ofrece la institución. Te explicamos cómo se procede con las ayudas externas con rehabilitación vocacional para el pago de tu matrícula. Te ayudamos a realizar el proceso del plan médico y al depósito de directo para que recibas el sobrante de las ayudas económicas en tu banco o cooperativa. Queremos que tengas un semestre exitoso. ¡Adelante, pionero! La católica se caracteriza por promover un ambiente inclusivo. Si tienes necesidades particulares, contamos con la oficina de servicios para personas con impedimento que también están para ayudarte. Hola, pionero. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Qué buena que estás aquí, ¿verdad? Para hablar un poquito sobre tus acomodos razonables. Te recuerdo que según habíamos hablado de los documentos que habías enviado, te vamos a estar ofreciendo los acomodos razonables. En la lista están los acomodos razonables que el profesor va a recibir. Él va a firmar el documento, lo va a devolver. Recuerda que esto es totalmente confidencial. Vas a estar protegido por leyada y bajo la 504. Así que es bien importante que tú te sientas seguro de que el servicio lo vas a estar recibiendo tanto los acomodos como la parte técnica, como la asistencia tecnológica. Y quizás si tú en tu caso eres un estudiante que necesita asistencia de otro estudiante, lo vas a tener, lo podemos dialogar más tarde. Pero ahora que estamos en esta comunicación, lo que quiero es que sepa y esté seguro que tu acomodo está listo para dar el servicio. Así que en agosto o diciembre vas a estar recibiendo todo, todo, todo lo que tú necesitabas para tus acomodos razonables. Espero que sea exitoso tu semestre y que te sientas cómodo con todo el servicio que te está ofreciendo la universidad, incluyendo la oficina de servicio a personas con impedimento. Gusto en saludarte. Fue un placer haberte asistido en este proceso. Recuerda que esto es parte de los servicios que tenemos para ti. Seguiremos conectados de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde para apoyarte en el proceso de validación de matrícula. Gracias, pionero.